Quiero destacar cómo este evento de Hacia la Excelencia en el Servicio Público lo que permite a este foro es una discusión central, algo que ha planteado el presidente Juan Manuel Santos y que precisamente el próximo jueves se va a firmar en el Plan Nacional de Desarrollo de cómo crear prosperidad para todos los colombianos. Esa es la apuesta que tiene el gobierno que ha aceptado el Congreso de la República y que ha definido el derrotero para nuestra administración y la de todas las entidades nacionales y descentralizadas y cómo lograr generar prosperidad para todos. Y lo que señala el Plan de Desarrollo implica que para lograr prosperidad para todos los colombianos, el país recorra cuatro caminos. Uno, el camino de la seguridad. Si no hay seguridad, es imposible lograr la prosperidad para todos los colombianos. El segundo es la generación de empleo e ingreso. Si todos los colombianos no logramos que en la mayoría de las regiones y nuestras poblaciones tengan un empleo digno, que garantice su sustento, que le dé posibilidades de mejores condiciones de vida, va a ser imposible lograr la prosperidad para todos. Pero también señala el Plan de Desarrollo un tema que es fundamental y hace parte del debate de este foro. Para lograr la prosperidad para todos hay que recorrer el camino de la superación de la pobreza. No es posible hablar de prosperidad para todos si aún, a pesar de los avances de los últimos años, el 45% de la población colombiana está en pobreza y el 16.4% está en indigencia. Más de 19 millones de colombianos en la pobreza y alrededor de 11 millones de colombianos en la indigencia. No es posible hablar de prosperidad si algún colombiano aún está en pobreza extrema. Y el último camino que también tiene que ver con esta discusión es el de la reconciliación. Uno en un país como Colombia que ha sufrido tanta violencia no puede hablar de prosperidad si no avanzamos en el camino de la reconciliación, de la reparación a las víctimas, de asegurar que los más de cuatro millones de colombianos afectados por la violencia en los últimos 20 años restituyan su derecho, puedan avanzar en reconstruir sus proyectos de vida. Por eso es de suma importancia en cómo este escenario y esta discusión en este séptimo foro de Hacia la Excelencia en el Servicio Público, en estos dos temas, el de la superación de la pobreza y el de la reconciliación, se convierte en un espacio vital para discutir eso que se ha propuesto en el Plan de Desarrollo y que va a ser una política pública efectiva que comience a implementarse a partir del próximo jueves con la sanción de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos retos inmensos en materia de superación de la pobreza y tenemos retos inmensos en materia de reconciliación. El mundo, y precisamente lo ratificaba el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, este fin de semana ha planteado los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Cómo lograr que todos los países reduzcan a la mitad la pobreza de aquí al año 2015 en todos los países y eliminar la pobreza extrema en el mundo más allá del año 2021? En Colombia tenemos ese mismo reto y Colombia va a cumplir con los objetivos del milenio, en general y en promedio, pero eso no es cierto para todas sus regiones y para todas sus poblaciones, eso no es cierto para las comunidades indígenas, eso no es cierto para las comunidades afrocolombianas, eso no es cierto para ciertas regiones que a pesar de estar dentro de los promedios nacionales no llega la posibilidad de la prosperidad para ellos. El caso de Chocó, el caso de Guajira, el caso de Boyacá, el caso de Nuestra Costa Pacífica y por eso la meta que se ha planteado este gobierno es reducir la pobreza del 16% al 9.5%, pero lo más importante es que venimos de un trabajo recorrido en los últimos años, ocho años de construcción de un sistema de atención a la población más pobre que hoy nos permite saber quiénes son la población más pobre, en dónde están ubicados, cuáles son sus necesidades y cómo el Estado va a acompañar para que superen la pobreza extrema, que era la red juntos, hoy la red unidos y esa es la apuesta fundamental. Tenemos tres indicadores en el plan de desarrollo, cómo lograr bajar la pobreza por ingresos del 16% al 9% de la pobreza extrema, cómo entendimos que la pobreza es multidimensional, una familia no es sólo pobre porque tiene menos ingresos, sino porque un conjunto de factores hacen que caiga en trampas de pobreza. Simultáneamente, después de habernos recorrido el país en sus 1.102 municipios, encontramos que la pobreza es multidimensional, no es sólo problema de ingresos, tiene poco acceso a educación, tiene el mayor número de niños, poco acceso a la salud, a pesar de que avanzamos en salud, son los que aún no hemos tenido las posibilidades de tener una mejor salud, afectados por la falta de bancarización y en Colombia la violencia es una trampa de pobreza adicional, una familia que se va a obligar a desplazarse, pierde sus activos, pierde su capital social y sus relaciones y por eso creamos en Colombia y sólo lo tiene otro país en América Latina, el índice multidimensional de pobreza, donde la idea vamos a medir cómo en su conjunto llegamos a todas las familias y nuestra meta es pasar de un indicador del 34% de ese índice multidimensional al 28% y finalmente nos pusimos una meta, promocionar, graduar familias de la pobreza extrema, en la Red Unidos tenemos una meta de acompañar un millón 500 mil familias, Cundinamarca ha sido líder por ejemplo en esa tarea, pero tenemos la meta ya no sólo de meter más gente a los programas sociales, sino graduar gente de los programas sociales, por eso nuestra meta son 350 mil familias que en los próximos tres años y medio superen la pobreza extrema y en esa tarea nos tiene que acompañar toda la sociedad colombiana y por eso el reto de cómo hacemos de que nuestros sistemas, nuestras entidades puedan construir con ese propósito, un reto fundamental que tiene que estar asociado a nuestros sistemas de gestión de calidad, los sistemas de gestión de calidad no pueden ser aparte de los grandes propósitos nacionales, esos tienen que ser los indicadores que guíen a nuestras entidades y el segundo es la meta de la ley de víctimas y la reconciliación, no puede ser y Colombia no puede discutir acerca de la ley de víctimas y que después de haberla firmado la gente piense que esa es una responsabilidad por allá de las entidades del gobierno nacional, lograr la reconciliación es una responsabilidad de toda la sociedad colombiana, sobre todo de todas las entidades públicas que están involucradas, más de 37 entidades públicas en el sistema que unifica todos los mecanismos de atención van a ser parte de esta tarea, la ley de víctimas es un asunto no de los cuatro millones de víctimas, la ley de víctimas es un asunto de todos los colombianos, de todos los estamentos de la sociedad, sobre todo de las entidades públicas y sobre todo de las entidades descentralizadas, de los municipios y de las gobernaciones, tenemos una tarea enorme de reglamentar y aplicar esa ley, Colombia ha aprendido mucho de atender a las víctimas en los últimos ocho años, tenemos la ley de atención a desplazados, tenemos la ley de atención a atentados terroristas 418, la ley de justicia y paz, hoy esta nueva ley de víctimas genera una nueva institucionalidad, esta nueva ley de víctimas da unos instrumentos y le va a permitir al país avanzar más fuerte hacia la reconciliación, pero por supuesto uno en dos años no repara 40 años de violencia que ha tenido Colombia y por eso institucionalmente tenemos que prepararnos para poner al servicio de estos propósitos esta ley, tenemos unos indicadores muy importantes, más de dos millones de hectáreas que piensan ser restituidas de tierra por parte de todo el sector del Ministerio de Agricultura, tenemos la meta de que 500 mil colombianos se sientan reparados en los próximos cuatro años, eso implica un trabajo de apoyo psicosocial, de atención y rehabilitación a las víctimas, tenemos la meta que 60 mil familias, alrededor de 240 mil colombianos retornen a sus parcelas, por eso este foro internacional quisimos darle el título de darle hacia la excelencia en el servicio público en estos dos propósitos que son fundamentales y que requieren el concurso de toda la administración pública colombiana, de todas las entidades que hacen parte de ese sistema, más de 21 entidades hacen parte de la Red Unidos, hoy más de mil 60 municipios en los 32 departamentos están involucrados en esta tarea. En el esquema de atención a las víctimas de la violencia vamos a tener población víctima de la violencia en más de 800 municipios colombianos, esta es una tarea enorme que debemos abordar con toda la pasión pero con toda la organización y con toda la posibilidad que dan nuestros sistemas de gestión integral, por eso el aporte de este seminario está enfocado principalmente en que discutamos las diferentes entidades públicas del nivel nacional, de los municipios, de las gobernaciones sobre cómo construir esa excelencia, queremos revisar cómo las políticas de gestión integral han venido avanzando, revisar realmente cómo para nosotros, por ejemplo en Acción Social, la aplicación de la norma NTSGP-1000 que introdujo el concepto de calidad nos ha permitido avanzar, medirnos, tener procedimientos claros, poder tener indicadores que midan no sólo la eficacia, la eficiencia del uso de nuestros recursos sino la eficacia y el impacto, que como les mencionaba no sólo estemos pendientes de cuánta gente vinculamos a los programas sino cuánta gente se gradúa, de si realmente un programa como el de Familias en Acción está disminuyendo la desnutrición de los niños que es tan importante para la superación de la pobreza y este esfuerzo de ser el séptimo encuentro nos permite también ver las mejores prácticas internacionales en diferentes temas que consideramos son de suma trascendencia para los próximos años. Uno, el servicio al cliente, en particular para la población más pobre y vulnerable, uno no puede pensar en políticas de pobreza o políticas para las víctimas utilizando servicios pobres y mala atención. Precisamente lo que requerimos construir en los próximos años es el mejor esquema y el servicio de atención a la población más pobre y vulnerable del país y con la mejor tecnología. Para los pobres y los vulnerables no puede haber tecnologías pobres o servicios pobres y lo que requerimos son nuestros sistemas que avancen en medir cómo están la satisfacción de nuestros clientes. El segundo esquema que tenemos que lograr es precisamente cómo preparamos funcionarios públicos y colaboradores en el nivel nacional, en el nivel territorial para que sean eficientes, para que tengan la disposición de atender a estas víctimas. La semana pasada, y aquí lo estábamos hablando con Elizabeth, terminamos un seminario con el equipo de víctimas de acción social donde parte de nuestros funcionarios estuvieron en un seminario oyendo las historias de las víctimas. Uno es un funcionario público diferente cuando atiende a víctimas y no conoce sus historias a que cuando las atiende le ha oído las historias desgarradoras que muchas veces vemos en todas las regiones del país o cuando tiene equipos como los tenemos en Cundinamarca o los tenemos en Chocó o hoy en Nariño después de los atentados terroristas, equipos de gente de nuestras entidades que se juegan la vida para ir a atender un atentado terrorista o ir a atender las familias de los niños que fueron muertos por el ataque guerrillero ayer en Santa Bárbara de Escuandé o en el caso del Charco. Son funcionarios que requieren buena formación, que requieren apoyo psicosocial, que requieren conciencia y buena disposición para atender un drama tan importante como tenemos. Hoy tenemos ocho mil cogestores sociales en la Red Unidas que se recorren el país a diario para cumplir un propósito de habilitar a las familias más pobres para que superen las condiciones de pobreza extrema. Ellos tienen que sentirse parte de ese sistema, nuestros sistemas de gestión integral tienen que darle herramientas para cumplir, por supuesto, que midan su eficacia, que midan su impacto, pero que le garanticen que esté bien formado, que tenga calidez, que pueda atender de una mejor manera a la población. Y finalmente consideramos un tema de suma trascendencia dos elementos que son nuevos en los sistemas de gestión integral y que vamos a revisar en este escenario. El primero, la posibilidad de que las entidades públicas nuestras sean carbono neutro y responsables con el medio ambiente. Los sistemas de gestión integral de hoy día obligan no sólo al sector privado, a nosotros como entidades públicas a medir el impacto que tenemos en el desarrollo de nuestras actividades. No puede ser que las entidades públicas no estemos avanzando en esa iniciativa. La superación de la pobreza implica desarrollo sostenible y el desarrollo lo involucra y lo desarrollan nuestras entidades públicas. Por eso tenemos experiencias hoy de cómo hacer medición de huella de carbono, cómo copiamos ejemplos como el de Costa Rica, que se ha puesto la meta de ser un país carbono neutro en un par de años, en la siguiente década. Y hoy todos sus programas sociales tienen impacto y se miden y valoran el impacto de cómo utilizar el carbono neutro. Los proyectos de café en Costa Rica, el café que venden los campesinos de Costa Rica y familias afro tienen un premio en adicional, porque en la FICA están certificadas Rainforest. Nosotros podemos y tenemos la capacidad a través de nuestros diferentes programas de generar ese tipo de sostenibilidad y por eso quisimos propensar esta discusión. Y finalmente está el tema del buen gobierno. El presidente Santos impulsó el buen gobierno como parte de los principios de trabajo en la administración pública y nosotros necesitamos buen gobierno en los programas sociales, buen gobierno en la atención a las víctimas. Eso significa tener indicadores, eso significa rendir cuentas, eso significa utilizar los recursos de la forma transparente y coordinar muy bien. Y ese es un principio que debe impulsarse y se desarrolla mucho más fácil si nuestras entidades tienen sistemas de gestión integral. Por eso agradecemos la participación de todos ustedes, que dediquen estos días a venir acá, a trabajar en conjunto, a tener la disposición de oír, de aprender. Realmente a los conferencistas internacionales muchas gracias nuevamente por venir y acompañarnos y reiterar su agradecimiento y su compromiso con una nación colombiana que se ha venido en los últimos años levantando, que tiene la disposición de hacerse más grande, que tiene la capacidad de soñar con que es posible pasar a puestos importantes en el mundo, porque tuvo la capacidad de generar prosperidad para todos los colombianos. Nosotros en acción social, la excelencia en el servicio significa eficacia en la lucha que damos cotidianamente contra la superación de la pobreza. Queremos invitarlos a todos ustedes, a los miembros de todas las entidades públicas y privadas que nos acompañan hoy, a que pensemos y reflexionemos cómo en estos dos días podemos adquirir un compromiso fundamental. Un sistema de gestión integral no es una cuestión de un certificado. Un sistema de gestión integral es una filosofía de vida. Un sistema de gestión integral hace que los colaboradores y los funcionarios piensen siempre primero en cómo se hacen mejores personas, en cómo eso se convierte en una revolución que hace que cada área, cada división quiera hacer la mejor división con las mejores prácticas, que cada entidad pública transmita por el ejemplo la posibilidad de tener un mejor desempeño y buscar la excelencia. Y si tenemos todas las entidades públicas de Colombia y las entidades del sector privado buscando la excelencia, vamos a construir una sociedad excelente, que es lo que tiene la capacidad de construir la sociedad colombiana, si nos lo ponemos y mantenemos ese propósito. A mayor excelencia en lo que hacemos, menor pobreza. A mayor excelencia en lo que hagamos, tendremos mayor reconciliación. A mayor excelencia y mejores sistemas de gestión integral, habrá menos corrupción. Es la mejor forma de disminuir la corrupción. A mayor excelencia en lo que hacemos, tendremos una sociedad que en un plazo de tiempo no muy largo podrá decirle al mundo que es ejemplo en cómo crear prosperidad para todos. Muchas gracias.